Saludos muchachos, bueno, y aquí tenéis que, como os he mostrado en el capítulo anterior, bueno, los aloe veras, pues ahora vamos con el cactus, con el nopal, el nopal que, bueno, para, sobre todo para los amigos de México, un saludo a México y a todos los mexicanos, y bueno, a todos vosotros, ahora me he acordado de México, pues porque, bueno, hay esto de los cactus, la mayoría provienen, digamos, de esa parte del mundo, de mamajea, y bueno, muchachos, pues ya os digo que diferentes cactus, todos con múltiples beneficios y aplicaciones, daros cuenta que, bueno, podemos decir que son, digamos, plantas, este tipo de plantas que, como cuentan algunas historias, incluso hay, bueno, historias que mencionan que todo este tipo de plantas, cactus, aloes y demás, bueno, dicen que podrían provenir de otro planeta, ya sabéis que para mí eso de los planetas es por dar, bueno, un apuntillo para cambiar un poco el tema, pero ya sabéis que yo, todo eso de los extraterrestres y los planetas, al menos los que me sigáis un poco sabéis que, bueno, lo veo desde otro punto de vista. Ya digo que aquí tenéis, aquí tenéis que, bueno, trasplantar o plantar un, bueno, un nopal, es tan fácil como esto, es tan fácil como cortar una de estas hojas, por decirlo de alguna manera, introducirla en la tierra, y sobre todo, como os he contado también con el aloe vera, el nopal incluso podéis estar, al menos ahora a la que lo sembréis, lo podéis, digamos que estar al menos 15 días sin regar, es preferente estar al menos 15 días o 20 sin regar, y luego, bueno, luego a partir de ahí tampoco necesita mucha agua, aunque le deis un buen riego cada 20 días, pues es más que suficiente. Y ya digo que este nopal también tiene, bueno, pues diferentes aplicaciones, diferentes propiedades, muchas muy parecidas, por ejemplo, a este aloe vera. Daros cuenta que, por ejemplo, como os he mencionado, bueno, en el capítulo anterior, intentaré daros, por si no puedo hacer un tipo de vídeo que a todos os interesa, y no mostraros ciertos tipos de plantas, sí que os iré dando, bueno, apuntillos que os valgan para ir alimentándola y para ir cuidándola de diferentes formas. Entonces, de que hable de una planta, intentaré dar un contenido, digamos, completo para que os valga como múltiples apuntes, no solo sus propiedades, digamos, alimenticias y medicinales, sino también las alimenticias a nivel de alimentar a las plantas. Entonces, ya digo que sus propiedades, por ejemplo, a nivel de poder alimentar a otras plantas, pues como os he contado con el aloe vera, podéis hacer, bueno, esos caldos, esos batidos con esta planta, con estos castus, y le aportaréis, pues bueno, calcio, magnesio, potasio, hierro, a las plantas que, bueno, en sus diferentes pasos, pues le van viniendo muy bien, bueno, este tipo de caldos, como ya sabéis, los que habéis probado más o menos, bueno, digamos, las recetas del piu macapeta. Bueno, este, ya digo, este castus o nopal, tiene diferentes aplicaciones sobre enfermedades, digamos, bastante, digamos, peligrosas, como el cáncer, por ejemplo. Hay investigaciones que, bueno, algunos investigadores han señalado que en diferentes pruebas podría detener, si no curar, si detener ciertos cánceres, el avance de ciertos cánceres, bueno, ya digo, a partir de sus propiedades, que se pueden utilizar, bueno, desde, aunque no tiene, aquí veis que eso es, bueno, ya el brote de un pequeño higo chumbo, por decirlo de alguna manera. Tenía algunos, algunos ya un poquito mayores de que, ahí veis, pero se los he quitado, pues bueno, al hacer el trasplante se los he quitado. Y ya digo, tiene beneficios en el cáncer, o sea, al parecer sus activos previenen de alguna manera y detienen al menos algunos tipos de cánceres. Es también, incluso, hay estudios que la señalan como beneficiosa para el Alzheimer, o sea, es buena para, digamos, para la memoria, para estudiantes y demás que tengan que retener, digamos, diferentes, bueno, asuntos en la cabeza, pues puede venir bien también. Una de las aplicaciones que tiene este nopal es, bueno, para el colesterol. Su eficacia, por decirlo de alguna manera, contra el colesterol es determinante, al igual que en los triglicéridos. Luego también lo podemos ver que, incluso en algunos tipos de diabetes, me parece que en el tipo de diabetes 2, no estoy muy seguro, pero en algunos casos de diabetes, incluso, bueno, comer, bueno, tomarlo al igual que se toma la insulina, digamos, frecuentemente para la diabetes, pues digamos que el consumo de este nopal, para algunos casos de diabetes, bueno, sustituye a esa insulina, o sea, hace que esos enfermos puedan dejar de pincharse. Ya digo, o sea, son, bueno, múltiples aplicaciones que ya os digo, que se pueden unir a, bueno, a otras aplicaciones, digamos, que aunque no son tan importantes, porque no son aplicaciones para enfermedades, digamos, tan decisivas en nuestra salud, sí para, bueno, muchas aplicaciones, por ejemplo, para las hemorroides, por ejemplo, pueden venir bien. O sea, son algunas aplicaciones que pueden venir bien para el estómago, para la gastritis y demás, incluso beneficiosas para el hígado. O sea, el consumo de esta planta, desde, bueno, recuerdo el caracolillo, que, bueno, de que estuve a visitarlo el año pasado, incluso me traje un par de estas, pero bueno, en el coche llegaron ya muy cholas y, bueno, ya no se tuvieron vivas, se chuchurrieron y murieron. Pero ya digo, he cogido estas dos placas de nopal, estas dos hojas de nopal, por decirlo de alguna manera, y, bueno, he cogido algunas más, dos o tres, intentaré allí poner en el campo también otras dos o tres. Y, bueno, muchachos, pues ya hemos visto aquí algunos apuntillos sobre este castus, ya digo, este nopal, que es una de esas plantas mágicas. Estas plantas mágicas, como ya os digo, como el aloe vera. Y, bueno, muchachos, pues ya hemos visto algunos apuntillos, ya hemos hablado un poco de estas plantas milagrosas, estas plantas mágicas, estas plantas que vienen bien para tan dispares, digamos, para tan dispares enfermedades y que, bueno, no creo que, al menos en gran parte del mundo, sea muy utilizada, aún, bueno, aún a sabiendas de que hoy en día puede, como ya os he dicho, incluso sustituir a, bueno, medicinas, que, bueno, el que tiene que pincharse todos los días y, por ejemplo, porque tiene diabetes y puede sustituirlo por un batido o un par de batidos al día de, digamos, por ejemplo, de este castus, de este nopal, pues creo que es mucho mejor que estar pinchándose a diario, ya digo. Son apuntillos para ir viendo que, bueno, el mundo de las plantas en realidad es el que tiene todos los secretos de la vida. La nuestra también, quizás. Y eso que os digo siempre, muchachos, que somos uno, que soy otro tú.